Inédita oración de San Francisco de Asís. Se descubre una nueva oración escrita por el propio San Francisco de Asís, noticia que ha sido descubierta y divulgada en mayo de 2022. Exactamente hoy, 16 de mayo de 2022, se ha divulgado el descubrimiento en lengua española de la noticia en total primicia, la cual os traigo a mi canal, del descubrimiento de una oración autoría del propio San Francisco de Asís, presentada concretamente en el número de Frate Francesco, revista de cultura franciscana, número 88, del año 2022, en concreto de la página 7 a la 35. El autor del artículo de investigación que rescata la oración es el padre Alexander Horowski, del Instituto Histórico de los Capuchinos. Después de una presentación detallada y antes de la edición del texto original, en latín con la traducción al italiano, el investigador escribe. A la luz de estos elementos, junto con los resultados de las fuentes y el léxico del la oratio, podemos considerar esta oración como un texto de San Francisco suficientemente corroborado desde el ámbito de la ciencia. Tal oración de San Francisco es una invocación al rey pacífico, pero también una exhortación a los hombres de buena voluntad para que sean agentes de paz. Un mensaje que es tan importante en pleno siglo XXI. Yo os traigo en total primicia al canal de YouTube su texto en castellano traducido de la versión en italiano al español. La oración dice, ¿cómo sigue? Vosotros, oh hijos de los hombres, alaben bien al Señor de la gloria sobre todas las cosas. Magnifíquenlo y exáltenlo tanto, y glorifíquenlo por los siglos de los siglos, para que sea honor y gloria en las alturas de Dios, el creador todopoderoso, y en la tierra sea paz para los hombres de buena voluntad. Muy magnífico es este rey pacífico sobre todos los reyes de todo el universo. Señor Dios, nuestro creador, redentor y salvador, consejero y nuestro admirable legislador. Bueno, hasta aquí el texto de la oración. Una oración que aporta un nuevo material a las pocas obras autoría del propio San Francisco de Asís y que es una oración que está a disposición de todos los devotos de San Francisco de Asís para utilizarla en sus oraciones diarias. Espero que os haya gustado el vídeo. En la caja de la descripción tendréis el enlace a las fuentes donde se puede contrastar la información de esta oración descubierta, rescatada de San Francisco de Asís. Y sin más me despido, animándoos a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que el sistema os avise de nuevos vídeos. Y si queréis hacerme algún comentario respecto a esta oración, a qué os parece, pues estaré encantado de leerlos. Un abrazo fraterno a todos.